¡Aplausos para recibirla, Lola Moreira! ¡A vosotros! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás, Lola? Muy bien, por suerte, recién llegadita de allá de Perú, de los Panamericanos, y bueno, la verdad que contenta. ¿Cómo estuvo el regreso? Eterno, porque fuimos hasta Santiago y después tuvimos que venir para acá, pero está, obviamente se pasó re lindo y además viajar todos en delegación está muy lindo. Qué bueno, ¿y el recibimiento en el aeropuerto? El recibimiento muy lindo, sí. Qué lindo. Bueno, fue mucha gente, incluso fue una comparsa y nada, la verdad que es algo muy lindo. ¿Cómo fue la competencia? Contanos un poco de los Juegos Panamericanos. Bueno, los Panamericanos, los primeros días tuvimos poco viento, que ahí me fue muy bien, arranqué primera en la tabla, luego con el correr de los días el viento fue subiendo, incrementando y bueno, ahí empecé a caer en la tabla, pero nada, estoy contenta porque realmente hice, o sea, di todo, dejé todo y bueno, yo creo que el resultado en cierto momento va a llegar. Acá no se dio, pero yo estoy satisfecha de que hice todo lo que podía hacer, todo lo que tenía en mi alcance. Qué bueno. Hablando a lo criollo, ¿te calentaste, lloraste? Obvio, sí, en la final lamentablemente sopló mucho viento, toqué la olla, tuve que hacer una penalización y en plena penalización me di vuelta por la intensidad del viento, entonces quedé última, ahí tuve que jugármela y bueno, tirar la monedita y irme para un lado sola a ver si el viento milagrosamente cambiaba para mi lado. Claro. Lamentablemente el viento fue para el otro lado, entonces quedé más última todavía en esa final, pero bueno, son cosas que pasan y más en este deporte. Que en este momento tocaron a vos y de repente en otro momento les tocan a otra. Tal cual. Que también están allá arriba y bueno. Sí, además, nada, es una final, todo el mundo está con la adrenalina, las olas, el viento, o sea, es... Qué bueno para una canción, las olas, el viento, es su condón que no lo ponía. Faltaría, ¿no? Anota, Martín. Pero ella ya igual te dio la clasificación para los Juegos Olímpicos. Bueno, sí, previamente ya había clasificado en el Mundial e incluso si no hubiese clasificado en el Mundial, acá en los Panamericanos ya conseguía el cupo. Claro. Porque quedé dentro, sabían dos cupos que se podían dar acá en los Panamericanos y bueno, en cupos quedé segunda, así que nada. Si no se da la clasificación en el Mundial, se da acá y súper feliz y contenta porque ese era el gran objetivo del año, intentar clasificar a Tokio y bueno, se dio. Y ya queda un poco, bueno, un año queda, ¿no? Menos de un año para los Juegos, ¿no? Sí, sí. Cuando estábamos justo en el Mundial faltaba un año exacto, ahora ya falta menos, así que nada, es algo muy lindo poder representar a Uruguay y además ya haber clasificado los Juegos. ¿Cómo fue ese momento de entrada a la pista abanderada, con la bandera de nuestro país? ¿Qué se siente? En los Juegos, fue la verdad que algo muy lindo y creo que de todos los momentos que he tenido en esta pequeña y corta carrera deportista, creo que ese es uno de los momentos que más rescato porque nada, 30.000 personas o más creo que hay en el Maracaná y entrar con la bandera de Uruguay, representar a 3 millones es algo súper lindo y nada, incluso que me tengan en cuenta para hacer la bandera allá con eso es algo muy lindo. Y una vez que se instalan ahí, ¿qué pasa después? ¿Cómo es la organización dentro de los Juegos Olímpicos? Dentro de los Juegos, bueno, en Río nos tocó a todos los deportistas juntos, por suerte, a nosotros normalmente los de Vela nos toca aparte porque, por ejemplo, ahora los Panamericanos estuvimos a 3 horas de todos, entonces teníamos que estar en una villa aparte, pero en Río se dio que estábamos todos juntos y para mí, al menos, que estoy en un deporte que es individual y realmente ahí sentís que sos parte de un gran equipo y están todos ahí apoyándote y, bueno, a mí al menos me súper llena eso porque es algo que no puedo, o sea, no lo vivo todos los días, estar con un equipo. Entonces, nada, la base muy bien y, bueno, realmente sentís que estás representando a un país. ¿Llegaste a tener charlas con otros países que también tenían tu mismo deporte? Sí, obvio, sí, siempre. O sea, siempre somos las mismas competidoras que vamos a los campeonatos, entonces ya tengo súper buena relación con todas, tengo amigas y, bueno, incluso, o sea, se dice que hay mucha camaradería en la Vela y, bueno, en el agua, obviamente, todo el mundo se quiere matar, pero en tierra, en tierra somos todos amigos, incluso siempre vamos todos a comer juntos, o sea, hay muy linda relación con todo el mundo. Qué bueno. Hace un ratito nos contabas en la pausa algo de Croacia, ¿no? Sí. ¿Qué va a ser en octubre? ¿Pero de este año o el año que viene? Este año. ¿Este año? ¿Ahora? Sí, la próxima competencia que tengo es el Mundial SU-21, que, bueno, ahí vamos a intentar mejorar el puesto del último Mundial, hay que cuarta, así que, nada, ese es el último campeonato del año y, bueno, ya preparándonos para eso. Que ya vas preparado con una dieta especial, ¿no? Ya tenés que aumentar un poco de kilos. Sí, sí, tengo que subir de peso. Lamentablemente, mi físico no es el ideal para mi categoría. Normalmente lo ideal sería que mida de 1,70 en adelante y, bueno, y que esté más pesada. O sea, hoy día estoy 5 kilos más o menos liviana para esta categoría. Entonces, bueno, ahora la meta es subir de peso, obviamente, en masa muscular. Claro. Y no, gracias. Eso nos decía que te jugó en contra en la última etapa. Tal y cual. O sea, lo mejor es tener más peso y más altura, porque cuanto más peso y más altura tengas, más derecho podés llevar el barco y cuanto más derecho el barco va, más rápido podés ir. Entonces, más distancia podés sacarle a las demás. Y, bueno, eso es lo que me jugó en contra en los Panamericanos. Claro, los primeros días, como nos decías hoy, los primeros días había poco viento y jugó a tu favor. Y yo, sí, volaba. Pero, bueno, en los últimos días ya se volvió más difícil y, bueno, se puede notar en los resultados. Qué bueno. Sí, qué bueno la cantidad de medallas que se trajeron, ¿no? Sí, sí. La verdad que... ¿Cómo era el clima? De la delegación. En la avenida, sí, claro. Estaban todos felices. Todos, sí, obvio. Bueno, en realidad todo el mundo quería llegar ya porque, a ver, estuvimos allá mucho tiempo. 17 días fueron de competencia. Sí, los que estuvieron en Lima, de esos 17 días, solo vieron el sol un día. Hacía mucho frío y, bueno, ya todos querían volverse. Pero, nada, el ambiente fue muy bueno, muy lindo. Y, bueno, incluso cuando llegamos acá, aterrizamos, los pilotos del avión nos felicitaron por el alto parlante y todo. Y todas las personas aplaudiendo. Qué bueno. Y empezaste a investigar ya algo de Japón, de dónde les tocarían, en qué lugares, el tema de los vientos y las corrientes. Sí, ya estuvimos en Japón, en donde se va a correr, por suerte. Ya hemos ido tres veces a tres campeonatos y, bueno, incluso en uno de esos campeonatos yo gané el oro. Así que, algo conozco de la zona de regatas. Igual vamos a intentar ir a entrenar un poco antes para ya aclimatarnos y, bueno, conocerle los secretitos a la zona de regatas. Pero es una cancha muy linda. Es en Enoshima. ¿Cuándo es la fecha? Es en agosto. Agosto del año que viene. Sí. Estamos a un año. Y cómo es, en esa época del año, cómo es el tema de vientos, cómo es... Tenés viento térmico allá. Hace mucho calor en Japón en esta época. Entonces tenés el viento térmico que entra bastante fuerte. Pero lo bueno es que puede entrar de cualquier dirección. Puede ser norte, sur, este, oeste. Cosa que es lindo. Para un velerista correr con diferentes direcciones está bueno porque es variado. No son siempre las mismas condiciones. Así que, nada, es un lugar muy lindo. Hay que estar atentos para una buena estrategia ahí. Sí, obvio, sí. Vamos a ir bien preparados. ¿Cómo es un día de competencia? ¿A qué hora te levantás? ¿A cuántas horas de diferencia del momento que vas a competir? ¿Cómo son las mediciones de los vientos? ¿Dónde los buscás? Bueno, ahora te cuento un día típico ahora en los panamericanos. Yo me levantaba a las siete y media, ocho de la mañana. Íbamos a desayunar con los uruguayos, todo el equipo ahí. Y luego tenía un tiempo libre que usábamos para ir al gimnasio y ya hacer las entradas en calor, empezar a moverse un poco. Después a las nueve de la mañana o nueve y media íbamos a armar los barcos. Nosotros normalmente armamos los barcos y una hora antes te mandan al agua. Una hora antes de la alargada mismo te mandan al agua, cosa de que llegues a la zona de regatas y puedas hacer una tiradita de velocidad a ver cómo está tu barco, cómo te estás sintiendo. Ahí también ves incluso, mirá, para el lado izquierdo me parece que hay un poco más viento, armás como el plan de regata mismo. Y bueno, después en el agua, si tenés buen viento, depende de las regatas, podemos llegar a estar cuatro horas en el agua o un poco menos. Pero, por ejemplo, ahora lo que pasó en los panamericanos fue que dos días no tuvimos viento y estuvimos más de seis horas en el agua. Siete, esperando el viento y nunca llegó. Y nunca llegaba. Y ahí cómo es, vas con tu equipo, es ahora previa, vas sola, las decisiones, el viento está, corre de allá, corre de acá, cómo lo hago, lo tomás vos, con el equipo, cómo es. Una hora antes salimos justamente para ver cómo está todo y ahí puedo hablar con mi entrenador y armar el plan de regata. Pero cuando estamos en la regata mismo no puedo tener contacto con nadie, con nadie, o sea, nadie, nadie. Incluso mi entrenador, él va en un gomón aparte, en un bote y no puede moverse, o sea, puede hacer movimientos muy limitados porque incluso, no sé, si cuando yo estoy pasando por una olla que está cerca de él, él se saca el gorro, se puede tomar como que... Como que te dé una indicación. Tal cual. Y es algo que no se puede. Entonces, nada, es un deporte que realmente todo cae en mí, toda la responsabilidad cae en mí y creo que es algo que me gusta mucho de ese deporte. Que bueno, yo puedo hacer los errores y también puedo hacer cosas bien, todo. ¿Y cómo es la alargada? ¿Las posiciones? ¿Hay una posición determinada para cada uno o se alargan todos así de una? ¿Cómo es? Tenés una línea que está determinada entre una lancha y una boya, es una línea imaginaria, o sea, si te pasas, o sea, te dan un tiempo de ponerle cinco minutos de cuenta regresiva. A los cinco minutos llega el cero, tenés que estar cruzando la línea. Si te pasas de esa línea imaginaria, estás descalificada. Así que tenés que tener, o sea, tener una buena noción de dónde estás y además tenés que tener una buena noción de dónde están los demás porque largamos todas juntas. Ponerle, ahora en el mundial largábamos 60 barcos juntos en una línea, todos los barcos juntitos, chocándose algunos. ¿Y tenés penalización por si chocás algunos sin obvio? Sí, sí, sí. Hay muchas reglas y hay que estar pendiente de todo. Es un deporte que tenés que estar muy consciente de todo lo que está pasando, hacer decisiones en cuestión de segundos y, bueno, incluso un pequeño error te puede costar muy caro. Entonces hay que estar súper atento a todo. Y ahora en el mundial de Croacia, el clima, ¿cómo va a estar? No sé bien cómo va a estar, pero vamos a ir unos días antes, una semana más o menos antes para poder ver cómo es todo ahí. Bueno, muy bien. ¿Y ahora la familia? ¿Te vas para Paysandú? ¿Están acá? No, me voy a quedar acá. Mis padres, por suerte, en esta ocasión, en los Panamericanos, me pudieron acompañar, cosa que no se da muy seguido. Entonces, nada, la verdad que los disfruté muchísimo allá y, bueno, ellos contentos de acompañarme una vez. Qué divino. Buenísimo. Lola, como es habitual, hacemos un brindis y lo marca el invitado, en este caso. Uf. Nada, brindo por Uruguay porque, nada, estoy muy feliz de poder representarlo y espero poder brindarle muchos logros en el futuro. Muy bien. Nosotros orgullosos de que nos representes. Gracias, Lola. De vos y de todos, ¿eh? Que a propósito, mañana vamos a tener un programa especial con respecto a todos nuestros atletas olímpicos. Gracias, Lola. Un placer. Nos despedimos hasta mañana, Coquito. Seguimos. A las 8, ¿eh? Seguimos, seguimos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta Lola. Hasta Lola. Hasta mañana.